...y exijo, 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 exijo ese respeto, por una razón además, por supuesto, por supuesto. Por favor no hagamos diálogo, han tenido tiempo para plantear su posición. Presidente termine y... Presidente Hugo Chávez. Podrá ser español el presidente, pero es un pacífico, y es un palmo de acuerdo. Presidente Hugo Chávez, creo que hay una esencia y un principio en el diálogo, y es que para respetar, y para ser respetado, debemos de procurar no caer en la descalificación. Se puede discrepar radicalmente de las ideas, denunciar las ideas, los comportamientos, sin caer en la descalificación. Nunca. Bueno, yo lo que quiero expresar, lo que quiero expresar es que es una buena forma de poder trabajar, entendernos en favor de nuestros pueblos, de nuestros pueblos, que nos respetemos, a los representantes democráticos. Y pido, pido, Presidenta Bacillet, que esa sea una norma de conducta en un foro que representa a los ciudadanos, que respetemos a todos.